¿Qué quiere representar este grupo que ha traído aquí al pecado del carnaval de Barranquilla? Bueno, nosotros somos chilenos, venimos de Puente Alto, de la comuna de Puente Alto en Santiago, pero lo que estamos representando es parte de la cultura Rapa Nui, de la isla de Pascua. Son bailes que tienen que ver con la naturaleza, con la tierra, con la fuerza guerrera de los hombres, con el trabajo con la tierra, las mujeres apasionadas y sensuales, eso es nuestra cultura Rapa Nui. Por la amistad que el folclor crea, porque los lazos entre un grupo y otro, cuando participamos en otras actividades, nos vamos conociendo, nos vamos integrando, y a través de Héctor, director de Voces de Equidad de acá de Colombia, él nos hizo un contacto con Edgar Blanco, con la agrupación de folcloristas del Atlántico y nos invitaron. Así fue. Maravilloso, una locura. Muchas gracias a usted, es estupendo. Muchas gracias. Gracias. Así fue. Gracias a usted. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!